Noche de verano En la plaspigal Iba yo sin rumbo Y sin rumbo él Y sin darnos cuenta Como algo fatal Nos unió el destino trágico y cruel Luces en el cielo claro de París Música en el aire Aspas del Mulán Él como Rodolfo Yo como Mimi Nos sentimos presos En el mismo afán Y al decirle alegre Llévame al Mulán Tristemente dijo Ma petite série Je n'ai pas d'argent Bajo los puentes del Sena Se abrió sus besos mi boca en flor Bajo los puentes del Sena Fue mi primera noche de amor Bajo los puentes del Sena Vivimos horas de eternidad De amor y ventura Hermosa ternura y felicidad Música La bohemia aquella Para mí pasó Sueños de misterio Y amor Que se fue Hoy París es mío Y ahora luzco yo Joyas y vestidos de la Rue La Pé Una noche fría del invierno gris Salimos en auto Desde el Tabarán Y por ver cubierto de nieve París Fuimos donde locos y mendigos van Y entre lampa aquella Les reconocí Fracasado dijo Ma petite série Je n'ai pas d'argent Bajo los puentes del Sena Mi boca amante le dio calor Bajo los puentes del Sena Fue mi segunda noche de amor Bajo los puentes del Sena Quise ofrecerle felicidad Más en su locura Cambio mi ventura Por su libertad Música Bajo los puentes del Sena Quise ofrecerle felicidad Más en su locura Cambio mi ventura Por su libertad Música 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 Música